Finalizaron ya las primeras cuatro llaves en los octavos de la Champions, en la reanudación del mejor torneo de clubes en el mundo. Y si el martes tuvimos sorpresas, el miércoles también el Atalanta de Bérgamo, el equipo italiano que juega en San Siro, sigue dando sensaciones. Te contamos cuántos goles lleva en sus últimos siete enfrentamientos y tiene pre y medio en la fase de cuartos de final. Así mismo José Mourinho ya no es el mismo de antes, no solamente no dirige a los equipos con la envergadura que tenían antes, equipos grandes en Europa y en el mundo, sino que ahora va a Leipzig y le gana en su casa. Todos los detalles del berrinche que le hicieron también al técnico portugués lo tenemos aquí en Futbar con los últimos dos enfrentamientos de la primera semana en los octavos de final de la Champions. Yo soy Santiago Mayo, activa la campanita, suscríbete y por supuesto deja tu like, no te pierdas lo mejor del fútbol internacional en Futbar. Así que acompáñenme a revisar los últimos dos duelos de ida en la primera semana de octavos de final de la Champions. Es increíble, increíble las sorpresas que ha habido en el mejor torneo de clubes en el mundo, en el fútbol. A su máxima expresión como es la Champions League, esto es fútbol, lo demás son imitaciones. Bueno, el Atalanta es un equipo que vive su primera aventura en la Champions League, que tuvo una fase de grupos aceptable, pero que no comulga con el ADN italiano. Y eso es lo que menos les importa al equipo negro y azul, que está jugando en San Siro, en Milán, el estadio donde juega el Inter y también el AC Milan, por supuesto. Porque su estadio, cuando hubo la clasificación, incluso años pasados a la Europa League y ahora a la Champions, no cubre con los requisitos para un torneo en Europa, a pesar de que esté en plena remodelación. Eso le ha importado poco y se olvidan, si le quitamos que es un equipo italiano, podría jugar en cualquier otra liga del mundo. Lo cierto es que lo está haciendo muy bien contra un equipo del Valencia que no respetó su jerarquía de que los españoles habían estado dominando a todos los demás clubes del mundo, por mucho que hoy en día el Liverpool sea el campeón de la Champions League. Vámonos con lo que dicen los portales, la Gaceta de lo Sport, que es el líder evidentemente en Italia. Con esta traducción que dice, en un Atalanta con una noche redonda en la Liga de Campeones, 4 al Valencia y ve los cuartos de final de cerca en la ronda de 16 el equipo de Gasperini. 4 por 0 con el aparato ortopédico. Hateboer, que fue el autor de doblete, por supuesto. Ilicic y Freuler, que fueron los otros dos que colaboraron. Y además Cheryshev, recuerdan este delantero ruso que inclusive tuvo su paso por el Real Madrid, por equipos como el Villarreal. Eso revivió al equipo del Valencia y ahora necesitan un gol cada 30 minutos en su campo sin recibir para poder aspirar a la siguiente ronda. Vemos las imágenes de la victoria del Atalanta en San Siro. Y aquí dice el cuerpo de la nota que cuando el Atalanta visite a la temida Mestalla, que fue el hogar de la selección española incluso por mucho tiempo, pues pueda tener este colchón de 4 por 1, demostrando que merece los cuartos de final de la Champions, marcando durante 16 juegos seguidos. 16 juegos seguidos lleva marcando gol un cuadro italiano. Y aquí tenemos este tuit. Le hicieron 4 goles al Valencia sin jugar con un 9 nominal, con un fútbol ofensivo, en el que atacaron todos. Atalanta dio una exhibición de fútbol y vienen jugando así desde hace tiempo. Es el equipo más goleador de la Serie A. Todo esto obra de Giampiero Gasperini, que es el técnico. Además, en los últimos partidos, el Atalanta de Bérgamo ha hecho 24 goles en 7 partidos. 24 goles incluido un duelo de exhibición. También partidos en la Liga Italiana, por supuesto, porque la Copa Italia ya son 7 antes. O sea, no lo estamos tomando en cuenta. Por ahí un 7-0. Y con los 4 que le mete nada más y nada menos que al Valencia, nada más y nada menos que la Champions, lleva 24 en los últimos 7 duelos. Es impresionante lo del Atalanta. ¿Y qué pasa del otro lado? ¿Qué reacciones hay? Bueno, el de el gol, precisamente, de los naranjeros. El ruso goleador en San Siro lamenta los problemas defensivos y dice esto no puede ser para el cuadro valenciano, que no está teniendo su mejor liga tampoco en España, pero esperaba siempre remontar, siempre ir, ser caballos negros en Europa League y demás. Y ahora que se le da la oportunidad de la Champions, pues, tiene pie y medio afuera. Denis Cherisev, delantero del Valencia, fue el primer jugador en dar la cara al descalabro en San Siro en la ida de los octavos de final. Y esto dijo, tenemos que sacar conclusiones. Esto no puede ser. Sintetizó el ruso que dio un hilo de vida a un equipo marcando el 4 por 1. Y es que si no fuera ese gol de Cherisev, estaría prácticamente en la lona por si no lo está todavía el cuadro del Valencia. Ha sido una pena. He recibido, he dudado y el portero me ha echado encima. Tendría que haber chutado de primeras eso de otra de las oportunidades que se le preguntó y se le presentó en el encuentro al ruso frente al conjunto del Atalanta de Bérgamo. Así que, bueno, por cierto, el Atalanta está sacando la cara por la Liga Italiana y lo está haciendo de gran manera al, por supuesto, imponerse. ¿Qué será la realidad del Atalanta en esa temporada? ¿Hasta dónde llegará el sueño del equipo de Gasperini? Lo veremos en la vuelta, por supuesto, en Mestalla. Esa es la primera gran prueba. No recibir un gol en los primeros 15, 20 minutos y de ahí en adelante sacar el ADN italiano para de ahí poder seguir al frente y marcando un gol le pondrían la tarea realmente difícil. Por lo menos cuatro tendría que hacer el club valenciano para meterse al partido cinco para pasar de la eliminatoria. La otra llave que también no dejé hablar son dos llaves que quizá, no quizá, tienen menos reflectores en la UEFA Champions League, por lo menos en estos octavos de final, pero en el papel, aunque acabamos de analizar el 4-1 del Atalanta, eran las más parejas porque, si bien no son equipos que tengan gran arrastre, son escuadras que no están acostumbradas a estar en estas instancias. El Atalanta es su primera Champions League en la historia, está jugando fuera de su estadio incluso. Bueno, el Tottenham. ¿Qué tiene el Tottenham? Que fue el subcampeón, es el actual subcampeón, perdió en el Wanda Metropolitano la temporada pasada y que evidentemente llegaba muy, muy lastimado, pero tenía unas bajo la manga y lo dijimos en el video de las predicciones. José Mourinho, un viejo lobo de mar, colmillo, largo y retorcido, que podría echar de su experiencia para estas fases de la Champions. ¿Y qué pasó con José Mourinho? Bueno, perdió en la ida contra el conjunto de Leipzig, que también había hecho muy buenas cosas, o está haciendo muy buenas cosas en la Bundesliga. Es cierto que el 2020 no ha sido lo mejor, sobre todo los meses de enero, febrero se ha recuperado un poco y con todo y eso es segundo detrás del Bayern Múnich. Y a Mourinho no lo respetan ni siquiera sus jugadores, porque Dele Alli hizo este gesto justo cuando lo sacó en el minuto 65 del duelo que perdió ya, y van perdiendo por supuesto, con el único gol de Timo Werner que ya estaremos analizando. Pero esto fue lo que le hicieron a Mou, que dijo un día, voy a dirigir puros equipos grandes, bueno, el Tottenham no es precisamente un equipo pequeño en Inglaterra, pero evidentemente no es de lo mejor que hay a nivel mundial. Esto y el Tottenham le llamó varias veces para que saliera porque no quería salir. Ahí vemos la imagen como incluso prácticamente llegando al llanto en la banca del Tottenham que iba cayendo 1 por 0 en casa y ahí está como José Mourinho le llama y lo convence de salir y Dele Alli, bueno, tenía ya, o traía ya una cara de muy pocos amigos. Se enfila la banda y cuando llega pasa esto, azota todo y al final de cuentas muy molesto el atacante del Tottenham de Inglaterra. Bueno, ¿qué fue lo que condicionó más a José Mourinho? También claves amigos de fútbol, si no lo saben se los informamos. Jugó, decíamos, el Atalanta sin centro delantero y aún así metió 4 goles. El día de hoy muy condicionado también porque en los últimos 6 encuentros son el delantero asiático había marcado gol, inclusive doblete en la liga inglesa, pues ahora Mourinho no contó ni con él ni con Harry Kane. Estos son los reportes médicos, son fractura en el brazo y será operado. Varias semanas de competición, incluida la Champions League, se perderá. Y para Mourinho también la lesión de Harry Kane, que es el mejor atacante que tiene la plantilla, la eliminatoria contra Leipzig se le pone aún más complicada. Y todavía con el 1-0, las mismas condiciones, evidentemente ahora es solamente un gol de visitante, es lo que tiene que hacer el Tottenham para igualar la eliminatoria, pero sin recibir. Dice Nagelsmann que es mejor que Mourinho, está nota del diario Aziz, Leipzig tomó Londres, un gol de penalti de Timo Werner, pone contra las cuerdas al Tottenham. Yori sostuvo a los Spurs, en qué momento se vieron muy superados por los alemanes. Muchos dudábamos también de cómo se iba a comportar la ofensiva del Leipzig y cómo se iba a poder trasladar su juego de la Bundesliga, donde el Bayern es amo y señor, donde se han dado también buenos enfrentamientos contra el Votburgo, contra el Borussia Dortmund. Si lo iba a poder trasladar a Europa, como sí lo hizo la Atalanta, bueno, sí lo hizo. Simplemente aquí nada más cayó un gol y fue por la vía del penal lo que tiene arriba al conjunto del Leipzig. Así que sorpresas, las cuatro llaves de la Champions fueron sorpresas por lo menos en las idas. ¿Quiénes se caerán? ¿Quiénes se mantendrán? ¿Y cómo quedarán las eliminatorias de cara a la próxima semana? Por cierto, vamos a grabar las predicciones de los otros duelos. Ya entre escena el Barcelona, el Manchester City y por supuesto el multicampeón Real Madrid. Acompáñenme en los siguientes videos, pero antes déjame tu comentario. ¿Cómo viste esas idas? ¿Crees que se puedan levantar equipos como el Liverpool, como el Tottenham, que pueda ser un milagro el Valencia en Mestalla? Déjalo aquí abajo, los vamos a contestar todos y cada uno. No sin antes suscribirte, activar la campanita y estar al pendiente de lo mejor del mundo del fútbol. Soy Santiago Mayo y nos vemos en la próxima edición de Fútbol. Chau, chau.